Días antes del Año Nuevo Lunar, la Embajada y los consulados de China en Brasil organizaron una serie de actividades para celebrar la llegada de la tradicional fiesta de la primavera. El día 20 de enero, cerca de 200 chinos residentes en Brasil se reunieron en la Embajada del País Asiático para celebrar la llegada del Año Nuevo Lunar Chino. Durante la velada, el embajador de China en el país sudamericano, Li Jingyan, aprovechó para destacar el avance de las relaciones binacionales durante el año 2016. El año que acaba de concluir ha sido crucial para la conexión del pasado y el futuro de las relaciones entre China y Brasil. El gran volumen de intercambio entre los dos países ha supuesto un progreso estable en las relaciones comerciales bilaterales, mientras que la inversión ha inyectado vigor en la cooperación mutua. La delegación china además luchó con todo su esfuerzo en los Juegos Olímpicos de Río y consiguió excelentes resultados. El embajador chino también expresó su confianza sobre el futuro de las relaciones bilaterales. Después del discurso, el público pudo disfrutar de espectáculos interesantes, como canciones tradicionales chinas cantadas por un coro e interpretadas con flauta, o un baile protagonizado por empleados brasileños de empresas chinas. El personal diplomático también cantó una canción tradicional que puso el broche final al evento. Los consulados chinos en el país sudamericano también organizaron celebraciones durante esa semana. Estas actividades no solo se dirigieron a los chinos residentes en Brasil, sino que también presentaron la fiesta más importante de China a los brasileños para profundizar aún más en la amistad que une a los dos pueblos. CGTN en Español CGTN en Español